Leí, releí y volveré a releer 100 años de soledad de García Márquez. Una obra maravillosa, maravillosa. El Sgt. Peppers de los Beatles dejaron dicho todo lo que sería la música popular en los siguientes 50 años. Poco nuevo ahí bajo el sol desde que ellos lo dejaron hecho todo. Cualquier armonía que consiga sacar de mi guitarra. Hay una película increíble para evadirse, pero también para reflexionar, que es el Nuevo Nuevo Testamento de Jacob Van Dormaer. Una serie imprescindible para saber qué es lo que se nos viene encima es Black Mirror. Bucear con los ojos abiertos y buscar los ojos de alguna amiga o amigo debajo del agua, una tarde cualquiera de verano. Era el olor a canela y limón cuando mi madre cocinaba arroz con leche. La casa quedaba impregnada de un olor maravilloso, maravilloso, de un dulzor increíble. Y siempre quise ser de mayor músico y estoy casi consiguiéndolo. Hoy ha quedado abolida la pobreza. El sur, siempre el sur. Lo mejor de nuestro país es que avanza. Lo peor es que de cada tres pasos queda hacia adelante, da dos hacia atrás. En el confinamiento deberíamos haber aprendido a ser más empáticos, más empáticos y solidarios. Mucha más compasión por la gente que realmente lo está padeciendo, de verdad. Derechos humanos irreversibles para todos. Irreversibles e indiscutibles. Nos confinó un terrible aviso del planeta, que nos perdone la soberbia sin medida, que un viento nuevo de otro giro a la veleta, o perderemos el regalo de la vida. Llevo la cuenta de los besos que te debo, como el pirata que recuenta sus monedas, muero de sed de tantas noches que no bebo, agua del húmedo rincón donde... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!